Mientras el Dr. Palau se encuentra escuchando música a todo volumen debido a ese festival de biseltas estáticas en el condominio donde el hombre aposenta, nosotros tenemos acá esta hermosa panorámica de Siloé con los pájaros, con el viento moviendo las ramas de los árboles, con los caballos, las vacas, las palomas, las garzas negras, las garzas blancas, los gallinas.